Hola, bienvenido a Beslan. En este vídeo te mostraré cómo reinstalar Windows 10 sin perder archivos y lo mejor de todo, sin necesidad de utilizar un USB ni un CD o DVD de instalación. Así que si estás buscando una solución rápida y sencilla, has llegado al lugar correcto. Bien, antes de comenzar con la reinstalación, es crucial tomar algunas medidas para asegurarnos de no perder ningún archivo importante. Recuerda hacer una copia de seguridad de tus datos más valiosos en un disco de externo o bien en la nube. Así podrás restaurarlos fácilmente una vez que hayas terminado. Puedo entender que no tengas disponibilidad para hacer una copia de seguridad, ya sea porque tu computadora no funciona correctamente o porque funciona muy lenta o por el motivo que sea. No obstante, aún así hay métodos para que no se pierda la información que tenemos actualmente almacenada en nuestra computadora. Pero por si acaso, si tienes la opción de hacer una copia de seguridad, hazla, ¿de acuerdo? Yo te voy a mostrar cómo reinstalar Windows sin perder ficheros. Para esto te voy a mostrar un ejemplo. En este caso, mi computadora funciona bien. Vamos a crear una carpeta con el nombre de hola y dentro colocaré un documento cualquiera. Por ejemplo, un documento txt. Dentro escribiremos cualquier cosita, guardamos el fichero y lo dejamos en el escritorio. Bien, ahora vamos a comenzar con la reinstalación de Windows 10. Te voy a enseñar dos métodos, ya que puede haber personas que Windows sí se inicie, como es el caso que estás viendo en pantalla, y puede ser que haya personas que Windows ni tan siquiera se inicie, ¿de acuerdo? Veremos ese escenario en el segundo método, ¿de acuerdo? Si tu caso es este, debes tener en cuenta algo. Los datos se conservan, pero el software no. Es decir, si yo tuviese Office instalado en esta computadora, con la reinstalación de Windows se perdería. Los documentos se guardan, ¿de acuerdo? Lo primero que debes hacer es venirte a Inicio, clicamos en la rueda de entrada, que es el apartado de Configuración, y ahora nos dirigimos aquí, donde pone Actualización y Seguridad. Una vez aquí, nos dirigimos, en este menú de la izquierda, al apartado de Recuperación. Y debemos fijarnos en el primer apartado, donde pone Reestablecer este PC. Clicamos en Comenzar, y entonces nos aparece este asistente. Tenemos dos opciones, quitarlo todo, quitar los archivos personales, las aplicaciones y la configuración, y esto significa que nos dejaría, este apartado de aquí, nos dejaría nuestro PC como si estuviera de origen. Es decir, tan solo tendríamos instalado Windows 10, ¿de acuerdo? En el caso de que queramos mantener nuestros ficheros o archivos personales, debemos clicar en el de arriba, Mantener mis archivos. Es decir, quita la configuración, quita las aplicaciones, por eso decía que si, por ejemplo, teníamos Office instalado, se desinstalaría, pero mantiene los archivos personales. Además de que los mantiene, los mantiene siempre en la ubicación original. Es decir, los archivos o ficheros que tuvieses dentro de documentos, seguirían en el mismo lugar. Y lo que tuvieses en el escritorio, exactamente igual, seguiría en el mismo lugar, ¿de acuerdo? En mi caso, quiero conservar los ficheros, clico aquí, en Mantener mis archivos. Y en ese apartado, tan solo deberíamos dejarle que el asistente continúe con la reinstalación. Si has elegido este método, decirte que él automáticamente reinstalará Windows, reiniciará tu PC y lo iniciará de nuevo, ¿de acuerdo? Con todas las configuraciones borradas, pero manteniendo los ficheros. Ahora vamos al escenario número 2 y vamos a imaginar que tu PC o tu computadora no se inicia y queremos reinstalar Windows sin perder ficheros. En este método número 2 de reinstalar Windows, cuando nuestra computadora no se inicia y no queremos perder nuestros ficheros, debes iniciar tu computadora en modo avanzado. ¿Cómo se accede a modo avanzado en Windows 10? Muy sencillo, te dejo aquí arriba en la derecha un tutorial muy rápido donde explico cómo se inicia en modo avanzado. Sobre todo si tu PC no se inicia, en cambio, si tu PC sí que se inicia, puedes ver el botón aquí delante, iniciar modo avanzado. Bien, una vez hemos accedido al modo avanzado de Windows 10, debes dirigirte aquí donde pone a solucionar problemas. Y ya nos aparece la opción de restablecer este equipo. Hacemos clic aquí y aquí nos aparece el mismo menú que hemos visto anteriormente. Tenemos la opción de mantener mis archivos o de quitarlo todo. Por lo tanto, clicaremos en mantener mis archivos. Y una vez llegados aquí, mucha gente se confunde, ¿de acuerdo? Suele preguntarnos la contraseña del usuario e incluso a veces nos pregunta contraseña del usuario cuando realmente no tenemos ninguna. Si no tienes ninguna contraseña, tan solo debes clicar en continuar. Y si tienes contraseña para acceder a tu computadora, la debes escribir, ¿de acuerdo? Y después pulsar en continuar. Si tuvieses problemas en este punto porque tienes contraseña, la escribes y te dice que no es correcta, te dejo aquí arriba un tutorial donde explico cómo quitar la contraseña, ¿de acuerdo? Para que puedas saltar este paso. Aquí nos aparecen dos opciones. Podemos descargar la imagen de la nube, es decir, se conectará a Internet y descargará Windows 10 y lo reinstalará, o bien hará una reinstalación local. Si no tienes Internet en ese momento, te recomiendo que selecciones la reinstalación local. Si tienes Internet y tienes la posibilidad de hacer una reinstalación nueva, te recomiendo la descarga en la nube, ya que te descargará la última versión de Windows 10. Por lo tanto, te instalará las últimas actualizaciones. Es más recomendable la primera que la segunda. Aquí me suelen preguntar lo siguiente. ¿Se pierde la licencia de Windows 10? La respuesta es no. Si tu licencia es original, si tu licencia era pirata o has utilizado algún activador, sí que se perderá. Yo siempre recomiendo instalar Windows 10 de forma oficial y de forma legal, ¿de acuerdo? Ya que no estoy a favor de los activadores KMS Pico o KMS Auto. Son virus, son troyanos, ¿de acuerdo? Y están haciendo cosas en segundo plano que no sabemos, ¿de acuerdo? Muchos me podéis decir, ya, pero es que una licencia de Windows 10 cuesta más de 200 dólares. No es verdad. Podemos conseguir licencias muy baratas. Déjame hablarte ahora mismo de casefan.com. Los que sois señorías del canal, ya sabéis que es un patrocinador con el que llevo trabajando más de un año, donde podemos comprar licencias de Windows y Office por muy poco dinero. Como puedes ver, una licencia de Windows 10 profesional la podemos conseguir por 7 dólares con 25. Cuando una licencia igual que esta comprada en la web de Microsoft cuesta más de 200 dólares. Comprarlo es muy sencillo, tan solo debes clicar en comprar y aquí tendríamos un resumen de las licencias que queremos comprar. Como ves, el código de descuento te lo dejaré en la descripción del vídeo, aunque suelen estar aplicados como es el caso. La activación funciona igual que si hubiéramos comprado una licencia en la web de Microsoft. Tan solo una vez tengamos reinstalado Windows 10, vamos al apartado de activación, insertamos nuestro código de activación y ya tendríamos Windows 10 activado. Pero claro, para hacer esto lo que necesitamos es acabar de reinstalar Windows 10, que es lo que vamos a hacer a continuación. En mi caso, como yo quiero también reinstalar Windows 10 con la última versión, voy a seleccionar descargar la nube y lo dejaríamos trabajar. Mientras la reinstalación termina, no olvides suscribirte, activa la campanita, dale a like o dislike si te gusta o no el vídeo y cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios. Además, déjame hacerte un inciso, si en cualquier momento de la reinstalación de Windows 10 te aparece el mensaje que ves en pantalla, ha surgido un problema al restablecer el equipo, no se aplicaron los cambios, te dejaré un enlace aquí arriba donde explico cómo solucionar este problema, ¿de acuerdo? Para que puedas acabar de reinstalar Windows 10 sin problemas. Mientras se reinstala Windows, debes saber que la computadora se va a reiniciar varias veces, hasta que aparezca la pantalla de inicio de sesión de Windows. Bien, una vez hemos terminado, o mejor dicho, una vez hemos dejado que el asistente acabe de reinstalar Windows 10, tan solo nos tocará iniciar la computadora. Accedemos a nuestro sistema operativo con nuestro usuario y una vez ya estamos dentro de nuestro sistema operativo Windows 10, podemos ver que aún conservamos nuestros datos. Aquí es posible que te pase como a mí, si tenemos iconos de accesos directos de programas predeterminados de Windows, puede ser que se dupliquen, pero siempre tendremos estos iconos más la información que teníamos originalmente en nuestro escritorio. En mi caso tengo la carpeta que habíamos creado, que estaba en el escritorio pero estaba en el centro, el orden de los iconos no se conservan, pasan todos a la banda izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los conservamos, pero el orden no se mantiene. Pero bueno, lo importante es que la información está aquí. Si accedemos dentro podemos ver que está el documento que hemos creado con la información que habíamos escrito en su interior. Muy bien, esto ha sido todo, espero que el tutorial te haya gustado, sobre todo lo que te ha servido. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle a like o dislike si te ha gustado o no y cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios. Y sobre todo, no te pierdas el siguiente vídeo, ¿vale? Muchas gracias y hasta pronto.